Lo va a recordar, lo va a disfrutar, yo sé que sí, se llama Pasarán los Días, Pasarán los Meses. Pasarán los Días, Pasarán los Meses, Pasarán mil Años, lejos de tu amor, tal vez por castigo al enamorarte, no dijiste adiós, ninguna palabra y ningún suelo, hoy te digo adiós, no guardo récord porque te marchaste. Pasarán los Días, Pasarán los Días, Pasarán los Meses, Pasarán mil Años, lejos de tu amor, tal vez por castigo al enamorarte, no dijiste adiós, ninguna palabra y ningún suelo, hoy te digo adiós, no guardo récord porque te marchaste. No voy a llorar en tu mano, lejos ya estás de mí, sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor. No voy a llorar en tu mano, lejos ya estás de mí, sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor. No voy a llorar en tu mano, lejos ya estás de mí, sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor. No voy a llorar en tu mano, lejos ya estás de mí, sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor. Pasarán los Días, Pasarán los Días, Pasarán los Meses, Pasarán mil Años, lejos de tu amor, tal vez por castigo al enamorarte, no dijiste adiós, ninguna palabra y ningún suelo. Hoy te digo adiós, no guardo récord porque te marchaste. Pasarán los Días, Pasarán los Días, Pasarán los Días, Pasarán los Días, Pasarán mil Años, lejos de tu amor, tal vez por castigo al enamorarte, no dijiste adiós, ninguna palabra y ningún suelo. Hoy te digo adiós, no guardo récord porque te marchaste. No voy a llorar en tu mano, lejos ya estás de mí, sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor. No voy a llorar, no adiós, después ya estás de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor No voy a llorar, no adiós, después ya estás de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar